Y la candidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Elisa Carrió, también está en campaña. Esta vez fue a Núñez. Opino que está en juicio Julio De Vido por la muerte de muchísimas personas, que demostró que la corrupción mata y que esto es histórico para la Argentina. Y lo otro es empezar a develarse por los menores sin tocar a los mayores. La mafia sindical. Cuando lo vea Moyano, cuando los vea los más grandes, te voy a contar. ¿El juicio dijo que no iba a haber ajuste? No, no, va a haber reordenamiento estatal porque tampoco podemos vivir derrochando dinero. Pero no va a haber ajuste como se piensa en el sentido... No, vamos a bajar déficit de dos maneras. Creciendo, se ahorró mucho en materia de corrupción bajándose déficit. Las licitaciones internacionales están bajando muchísimo dinero y los que más tienen que hacer la reforma son las provincias que tienen un exceso de empleos públicos. Y eso se va a lograr cuando se cree empleo privado en las provincias... ¿Qué pasa con el ejercicio de la gente? Bien, ya empezó la reactivación. ¿No va a seguir entonces eso? Son ciclos. Terminó el ciclo recesivo y ya casi en todo el mundo te diría en presa un ciclo de reactivación. Espero que no los desperdiciemos. Yo estoy segura que este gobierno no lo va a desperdiciar.